If you change your mind... ¿Por qué ha cruzado medio planeta para entrenar al peor equipo del mundo? ¿Es una broma? Confianza. Confianza. Puede que no tengan talento. No tenéis ni talento, ni habilidad, ni comprensión alguna del juego. ¡Alto, ladrón! Pero no les falta espíritu. He tenido suficiente por hoy. Dejo a Armani al mando. ¿Qué hacemos hoy? Todos ejercicios de hombros. El peor equipo del mundo. Ya disponible en Disney+. ¡Gracias!